Ante las lluvias se incrementan los accidentes automovilísticos que, sumados a la falda de cultura vial, generan problemas en la ciudad. Iliana Magallón, encargada de Seguridad Pública, comentó que en muchos de los casos prefieren chocar antes que dar el paso a otro automóvil. Sí se incrementa. Es un porcentaje mínimo, no tan alto como ustedes creen, pero sí se incrementa. Tenemos en estos días que ha estado lloviendo, son de reportados, nos reportan 16 accidentes viales en un día, pero realmente se atienden 5. ¿Por qué? Porque para cuando no son ciertos o para cuando llegamos solo fue un rascón y ya se fueron o demás. Pero es realmente lo que tenemos, si tenemos de 16 nos atendemos 5 o 6. ¿Cuánto se incrementa? ¿Será un 10% en todo 5%? Un 5%. En esta ciudad yo me doy cuenta, la gente, alguien quiere cambiar de carril o meterse a otro carril y no sé por qué el automovilista que viene atrás no le da oportunidad y prefiere chocar a que dar la oportunidad. He visto accidentes de ese tipo desde que estoy en esta secretaría. Es eso, que cambiaste de carril, pues te choco, ¿para qué te metías a mi carril? Es increíble cómo actuamos como ciudadanos aquí en estos casos, pero hay que prevenir. Para el mañana, Nubia Rivera.